Que tal, que tal mi raza, aquí nos encontramos con JJK Jackpacks en un video más para todos ustedes Pues miren, vamos a jugar esta máquina, a ver que podemos ganar aquí con JJK Es la máquina de, de Oof and Puff, Oof, More and Puff Y vamos a ver que podemos ganar aquí en esta maquinita mi raza Espero que les guste este video, no olviden suscribirse a mi canal, denle like por aquí Vamos a ver que podemos ganar en esta maquinita, mi raza con tiros de 750 para iniciar Y vamos a ir, a ver si tenemos suerte en esta de Oof and Puff Vamos a ver que suerte traemos hoy en esta Oof and Puff 750 por tiro, para aquí, para toda mi raza bonita, para toda la gente que me mira en todo el mundo Esperamos que nos llevemos una gran sorpresa Vamos acá, ahí quedan dos tiros Un tiro más Wow Pues nos peló mi raza Permítame que no quiere agarrar la tarjeta mi raza Vamos a meterle 100 dólares más A esta maquinita Y le vamos a subir a 10 dólares el tiro Pero permítame en un segundo, porque no quiere agarrar mi tarjeta Bueno, lo vamos a dejar así 15 dólares por tiro Vamos ahí A ver si nos llevamos una suerte No quiere agarrar la tarjeta mi raza No quiere agarrar la tarjeta mi raza Y el no que hizo mi raza, vamos a cambiar de nominación Y le vamos a meter 200 dólares más Pero le vamos a cambiar de nominación Y le vamos a jugar de 25 el tiro mi raza Para que se ponga más emocionante esto En la de 50 centavos Y le vamos a dar 25 por jalón Vamos ahí Ay joderla Vamos ahí Solamente necesitamos Un jueguito Un jueguito nomás Vamos ahí Andale Wow, vamos ahí Dale, dale, dale Ahí, ahí, ahí Otro más Uno más Ahí pago algo mi raza Vamos ahí Andale Casi la agarramos ahí Vamos a ponerle 200 dólares más mi raza A ver si le podemos sacar algo con 200 dólares más Pero le voy a meter mi tarjeta Porque así no pierdo mis puntos Permítame Ahí está, ahora sí la agarro Vamos ahí Andale Come on baby No quiso Vamos, come on baby Está difícil esta maquinita Ay, ay, ay El último jalón Pues no quiso pagar mi raza Vamos a meter 100 dólares más Ya casi se llevó Casi se llevó ya 500 200 500 dólares de volada Ahí está Ahí la agarramos 25 por tiros mi raza Aquí con YGK Jack Buenísimo, buenísimo Ya le hicimos mi raza ahí Vamos a ver si nos regresa el dinero 25 por tiros aquí con YGK Jack Vamos ahí Esperemos que nos llevemos una gran sorpresa Vamos ahí Eso Buenísimo, buenísimo Vamos a ver si nos regresa el dinero Vamos 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 Otra 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 Híjole Coyotito Coyotito Come on Coyotito Sopla 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 Otra Otra Come on Vamos ahí Vamos ahí Ahí cayeron las de oro mi raza Dos de oro nos dio Buenísimo, buenísimo Come on baby Vamos ahí Come on, come on Eso Otra Eso Bueno mi raza Dos de oro Vamos a ver que podemos ganar aquí con YGK Jackpacks Y seguimos grabando para todos ustedes Toman Coyotito Vamos ahí Ahí está el Coyotito Ahí va Toman Coyotito Eso Que nos llevemos el gran 139 mil dólares mi raza Que nos caiga el gran Come on, come on Y ahí vienen las buenas Monedas Queremos monedas Come on baby Monedas Monedas Come on Mini 500 Bueno Ya nos regresó algo mi raza Cuanto fue el total Vamos a ver cuanto nos pagó Vamos a ver cuanto pagó esta maquinita Con los primeros 700 700 creo que fueron 600 o 700 Algo así A ver si nos lo regresó Creo que va a ser Jackpacks Creo Vamos a ver A ver que podemos ganar Seguir ganando aquí con YGK Jackpacks Mi raza Va a ser el segundo Jackpacks De la tarde Otro Jackpacks Mi raza Wow Otro Jackpacks Mi raza Vamos a esperar a que vengan a atendernos Y pues así se gana aquí Con Off & More Puff En alto límite Con YGK Jackpacks Mi raza Para todos ustedes El dinero se va volando Y pues así es mi raza Así se va el dinero Y que así se gana Así se pierde Y pues vamos a ver En el último tiro Creo que nos los dio casi Los últimos 100 dólares Todo es una suerte Aquí con YGK Mi raza Miren si nos haya quedado El Mainer Eran 2500 El Mainer Está en 14 mil Wow Vamos a ver Que podemos seguir ganando Y pues Vamos a continuar Con todos ustedes Aquí con YGK Mi raza No olviden dejar su like Y seguirme apoyando Para llevarles más videos A todos ustedes Mi raza Mientras que nos traen el dinero Le vamos a echar a una máquina Que mire aquí Le vamos a echar 100 dólares Mientras que traen este dinero Nos vamos a mover A la de la orilla Permítanme Y le vamos a jugar De unos De 750 El tiro A ver si tenemos suerte En esta Bueno Vamos a ver Cuanto se puede jugar La de 20 centavos Vamos a ver Ahí Es 15 dólares Por tiro Vale Le vamos a dar un jalón A ver que pasa Otro más Uno más Wow Ahí la agarramos Ahí nos regreso algo Mi raza Así para terminar el video Para todos ustedes Vamos a ver Come on baby Todo es una suerte Aquí con JDK Ya con mi raza Me llamaba ¿Qué tal? Aquí en el llamado Abrazó Casino Como siempre Llevándoles diversión A todos mis seguidores Vamos a moverle La de 10 centavos Gracias Gracias Aquí estamos 750 por calón Vamos a ver Que podemos ganar aquí Todo es una suerte Mi raza Ahí está Ahí cayeron 750 por tiro Mi raza Andamos buscando el gram Tenemos 7 años Que no ganamos un gram Pero vamos a buscarlo Aquí con JDK Ojalá que sea el día de hoy ¿Verdad? Uno nunca sabe Mi raza Vamos ahí Wow No están cayendo Pero ahorita caen Hay que ir a la primera Me gusta mucho Este tipo de máquinas Me gustó mucho Este juego No sé por qué Es uno de los juegos Que me ha gustado siempre Me ha gustado mucho A mi Este tipo de juegos Espero que a ustedes También les guste Es el de Off Y pues las máquinas Ya están Este Disponibles Aquí en el llamado Razo Casino Hay varias máquinas De estas Mi raza Wow Miren nomás Chulada de juego Muy muy bello Muy buen juego Muy bonito juego Nos cayeron 4 4 de oro Esperamos que nos llevemos Nos llevemos Este Esperemos que nos llevemos El gran premio Esta tarde Soplale coyotito Vamos a Soplale Soplale Vamos a Monedas Monedas Nos cayó el miner Wow Muchas gracias Este nos cayó el miner Mi raza Hijo la mañana Sin querer Nos cayó el miner Mi raza Wow Que chulada Que chulada Nunca pensé que nos iba a caer El miner Y nos cayó Wow 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 A ver cuánto nos va a pagar Esta maquinita Aquí con JJK Miren Con los primeros 100 dólares Mi raza Las cosas cambiaron Aquí con JJK Jack Mi raza Cambiaron las cosas Y pues andamos Dándole duro Aquí A las grabaciones De nuevo Para poder salir De todas Nuestras Angustias Miren pues Que bueno Que bueno Ahí está Nos dio 952 dólares Son buenísimos Le vamos a dar Dos apretoncitos Como ya se la saben Porque uno nunca sabe Vamos ahí Wow Miren Casi nos da la pantalla llena Uno más Y nos da la pantalla Wow Bueno Vamos ahí Vamos a dejar hasta 900 Y nos vamos a mover A otra máquina Aunque me gustaría Seguirle un poquito más Porque Pues uno nunca sabe ¿Verdad? Vamos ahí Ahí pagó Parece que esta maquina Está buena No está fuera de servicio Nada se crean No está fuera de servicio La maquina Vamos ahí Lo vamos a tirar Unos poquito más alto Estos de De 22.50 A ver que pasa Nomás 100 dólares Lo vamos a tirar Vamos ahí Ahí está Los agarramos En 22.50 Mi raza Buenísimo Buenísimo Miren nomás Wow Tenemos la oportunidad De llevarnos el gran Mi raza Miren Aquí en el llamado Razo Casino Con el Off of Moth Perdón En Off More En Puff Se llama Miren Allá está el letrero arriba Y por regresa La buena suerte Llegué aquí Como siempre Ahora sí La traemos Vamos por el gran Mi raza Vamos ahí Venimos por el gran Aquí en el llamado Razo Casino Después de 7 años No lo vamos a ganar No lo vamos a ganar Ese gran Ese gran 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 Mansion Mega Mansion Mega Mansion Buenísimo Mega Mansion Es la mejor Es la mejor La mejor La mejor No se crean Esto es Algo Que cae Miren Vamos ahí Esa Oh Wow Que caiga la llena 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 Eso Buenísimo Miren Buenísimo Buenísimo Nos dio todo el sal Eso es bueno Mi raza Come on baby Queremos Oros Eso Cayeron dos más Oros 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 Y nos está cayendo El oro Híjole Guau No nos dio oro Mi raza Ni modo Ni modo Así es Aquí Con JK Y ya Con mi raza Vamos ahí A ver Que nos da Ahí Pues Nos la rifamos Pues Come on baby Eso Buenísimo Buenísimo Vamos ahí Números grandes Cayeron Come on Coyotín Coyotín Monedas 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 Bueno Ahí nos pagó algo Para seguir jugando Como 600 600 y algo Vamos a ver Están saliendo bien buenísimos Estos videos Para todos ustedes De mi raza Aquí con JK Jackpacks Así se gana Y así se pierde 375 Pues no son No son tan mal Bueno Vamos a llegarle Vamos a darle Otro apretón Por si sí O por si no Uno nunca sabe Dos jaloncitos Otro más Y otro más Del estribo Wow Vamos a movernos De denominación Y lo vamos a jugar En la de dólar A ver Cuánto es de dólar 50 el tiro Vamos a jugarle Dos tiros O tres Vamos a ver Uno Dos Otro más Wow Vamos a darle Otros dos más Otro más Ay 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 Otro más Otro más Y pues ahí Uno nos quiso dar Ah le vamos a dar Otro jalon más Vamos ahí Dos más Uno nunca sabe Otro más Ay 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 Se nos pasaron El último jalon Otro más Bueno no quiso No quiso mi raza Y me retiro Con 500 dólares Le dejé 700 para atrás No le hace No importa Lo menos Que me arriesgué Para cerrar el video Con broche de oro Mi raza Perdí 600 Perdí 700 Pero pues así es esto Y nos vemos en el siguiente video Espero que les haya gustado Fue un arriesgue Para todos ustedes Aquí con JK Japan Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Gracias por ver el video Bueno no 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 ¡Gracias!